El resumen del fraude de la compañía Tico Internacional proviene del gerente general, gerente financiero y el asesor general de la compañía, los cuales entregaban préstamos sin intereses o con tasas de intereses demasiado bajas. Asimismo no eran aprobados por la compañía y estos no eran reembolsados. La compañía también vendía las acciones de los accionistas sin previo conocimiento de ellos. Este fraude llegó a ascender a más de 600 millones de dólares mediante los bonos, los préstamos y gastos extravagantes que los pasaban al nombre de la compañía Tico Internacional. Entre estos gastos extravagantes podemos decir que tenían tachos de basura en 2.000 dólares, cortinas por 6.000 y la gran fiesta de la esposa del gerente general que estuvo cubierta por 6 millones de dólares. La compañía también entregaba préstamos a empleados claves, del cual se beneficiaron 40 ejecutivos de la compañía, lo cual comenzó a despertar las sospechas de este gran fraude. Los ex directivos de Tyco, Dennis Kolowski, Mark Schwartz y Marcos Belnick, quienes ocupaban los cargos de gerente general, gerente financiero y asesor general, respectivamente, fueron acusados debido a que otorgaban préstamos sin interés o con una tasa de interés muy baja. Además, que dichos préstamos no eran reembolsados o aprobados por la junta de la empresa, y algunos de estos eran parte de un programa que Tyco ofrecía, llamados préstamos a empleados clave. También fueron acusados de la venta de sus acciones en la compañía sin decir nada a los inversores. Estos ex directivos antes mencionados robaron cerca de 600 millones de dólares de Tyco International, por medio de préstamos, bonos aprobados y extravagantes gastos que los ponían a nombre de Tyco. Algunos casos sobre el mal uso de fondos de la empresa se empezaban a rumorar, entre ellos la fiesta de 2 millones de dólares por el cumpleaños de la esposa del gerente general de Tyco. Estos trabajadores corruptos tenían como incentivo la ambición por el dinero. Otro incentivo que los hacía moverse de esta manera era porque estaban acostumbrados a un estilo de vida muy alta, entonces necesitarían dinero para darse sus lujos. Una de las razones por las que no se descubrió este fraude a tiempo fue porque los directivos y accionistas de Tyco confiaban en Denis Kowlowski por su buen gobierno corporativo y por una buena habilidad en su gestión. Además que él había hecho que la empresa crezca rápidamente. Otra de las razones es que en el año 1986 Kowlowski había sido elegido entre uno de los 25 mejores administradores de la época. Lo que hizo que la sociedad confiara en él y nunca se diera cuenta de lo que en realidad estaba pasando, sino hasta tiempo después. Y como último punto se encuentra el Estado, que era el encargado de dictaminar si Kowlowski se encontraba involucrado en casos de corrupción y fraude. Pero en su primera revisión dictaminaron que éste no estaba involucrado en ningún tipo de fraude. Y es por eso que también la gente confiaba en él y no se daban cuenta a tiempo de lo que estaba pasando. Como conclusión tenemos que el caso Tyco International trata de una total falta de ética por parte de los directivos de la compañía. Ya que ellos evadieron impuestos, adquirían cosas y lo hacían a nombre de la compañía. Realizaban préstamos vinculados, en las cuales éstos nunca fueron devueltos. Las personas involucradas en Tyco International no midieron las consecuencias que ésto podría ocasionar. Ya que ellos, al momento de que todo esto salió a la luz, emitían el comentario de que ésto no era ilegal. Lo que podemos observar es que también la compañía no contaba con una persona que regule las actividades que hacía el gerente. Por lo que cada persona hacía lo que mejor le convenga. Después de ésto, ellos decidieron renovar todo el consejo de administración.